Continuamos con más información. Uno de los sitios más visitados por propios y turistas en Sonzón es el Mirador del Páramo, un atractivo natural y religioso imposible de no admirar. Este sitio es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Una de las características del Mirador del Páramo de Sonzón es su bosque de niebla. Regularmente, estar en este espacio es percibir constantemente la neblina, la cual a veces no deja ni ver un metro por delante. Este mirador está ubicado en la cima de la cordillera central. El bosque de niebla es un ecosistema previo o que está más abajo al ecosistema de páramo y a la transición. Es un ecosistema que se caracteriza precisamente por tener mucha neblina. Este también se caracteriza por ser como una esponja y absorber esa neblina, convirtiéndola en agua. Neblina es propia de los ecosistemas de páramo, es agua en forma como en estado gaseoso. Aquí se vuelve un atractivo también para la gente que nos visita porque no está en todos los ecosistemas. Entonces la neblina suele ser a veces incluso muy densa que da dificultad verse. Estos ecosistemas son de gran importancia hidrológica porque entonces son los que garantizan que haya constancia en los caudales de los ríos que nacen aquí. En el Páramo de Sonzón, que son más de 9.000 hectáreas, nacen bastantes ríos y afluentes importantes para los ríos Cauca y Magdalena. Un oxigenador, el Páramo de Sonzón, de estos dos importantes ríos. Y acá tenemos, como les decía, el nacimiento de importantes afluentes como el río Aures, el río La Miel, el río Claro, el río Tazajo, entre otros, el río Sonzón. Por ejemplo, el Mirador del Páramo es altamente visitado en Semana Santa, ya que tiene las estaciones del Viacrucis. El año de 1933 se inauguró este monumento en Cristo, hecho en bronce por el maestro Constantino Carvajal. Desde entonces se ha vuelto un ícono religioso para el municipio de Sonzón. Hoy día también para la práctica del turismo religioso y del turismo de naturaleza. Muy propicio el lugar porque además es de fácil acceso, ¿cierto? Se puede llegar en vehículo y el acceso por las escalas no es más de 200 metros, entonces es de muy fácil acceso. También por la representatividad que tiene en cuanto a la parte ambiental. Estamos en la cima de la cordillera central por donde atravesaba el camino hacia Onda Tolima. Entonces nuestros antepasados estratégicamente vieron un lugar que estuviera más bajo en la cordillera para pasar hacia el otro lado. Estamos a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, en toda la cima de la cordillera y hacia un lado tenemos la vertiente del río Magdalena y hacia el otro lado tenemos la vertiente del río Cauca. Cuando se despeja se puede ver el río Magdalena en el horizonte, se pueden ver parte de los municipios de Argelia y Nariño y hacia el fondo la dorada, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, parte del departamento de Santander y el departamento de Boyacá. Es un lugar que además de ser un espacio de turismo religioso también se presta para hacer paisajismo y apreciar la biodiversidad del páramo de Sonzón. Es un lugar que también se presta para apreciar la biodiversidad en la zona, aquí hay diferentes especies de árboles como los siete cueros, encenillos, cargaguas, bueno, los chagualos por ejemplo y en cuanto a diversidad de especies de aves, orquídeas también se pueden observar en el ecosistema. Entonces además de ser un sitio de gran interés e importancia religiosa e histórica para el municipio de Sonzón también se convierte en un lugar donde se puede apreciar la biodiversidad que tenemos en el páramo de Sonzón sin realizar pues una afectación mayor porque los senderos están definidos y pues el impacto ambiental realmente lo que se hace es ninguno teniendo en cuenta pues que cada que se visite el lugar hay que ser responsables con el uso o con la disposición de los residuos que se generen regresándolos al lugar de origen. El Mirador del Páramo, ubicado a 9 kilómetros de la vía entre Sonzón y Nariño es uno de los atractivos turísticos más accesibles y representativos del municipio no solo en Semana Santa sino en toda ocasión. Una invitación muy especial a los propios y visitantes para que vengan al Mirador del Páramo de Sonzón les recuerdo que tiene una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, la cima de la cordillera central y también pueden disfrutar de la gastronomía tradicional que hay en la vía, ¿cierto? También los que van pasando hacia los municipios de Nariño y Argelia pueden parar y hacer pues la entrada acá al Cristo que también pues es un lugar de peregrinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!